Seguro que conoces los aceites esenciales por los efectos maravillosos que tienen sobre el bienestar físico y emocional, ¿a que sí? Pues hoy te voy a enseñar algunos truquitos que seguro te sorprenderán. ¡Vamos allá! Hola veraneantes, soy Laura Mascaró y estoy aquí para ayudarte a crear un estilo de vida libre de tóxicos que te dé bienestar y energía para vivir la vida que quieres. Yo, como mucha gente, empecé a usar aceites esenciales porque tenía un problema de salud que no se resolvía, que se agravaba y me puse a buscar soluciones naturales. Esa historia, si quieres, te la cuento completa otro día. Y es verdad que me ayudaron mucho, pero no me gusta verlos simplemente como una medicina alternativa o como un complemento a la medicina convencional, porque son mucho más que eso. Ya los tengo completamente integrados en mi día a día, en muchos aspectos de mi vida que tienen que ver no solo con la salud, sino también con la higiene personal y con el bienestar a todos los niveles. Si ya tienes aceites esenciales en casa y los usas principalmente porque te ayudan a mejorar tu estado físico y emocional, ahora te voy a enseñar algunos truquitos, algunos usos curiosos que seguramente no conocías. El primer truco es para eliminar manchas de la ropa, tal como lo oyes, para quitar las manchas, no falla, incluso manchas de sangre. ¿Qué hacemos? Echamos una descarga de espuma de manos on guard, que es el jabón de manos que tenemos en doterra, que no debería llamarse jabón de manos porque sirve absolutamente para todo. Después lo rociamos con el spray limpiador, lo dejamos actuar unos minutos y después a la lavadora con normalidad. Si no sabes cómo hacer el spray limpiador, quédate hasta el final que te doy la receta. El segundo truco es para ellos, para los hombres de la casa. Una forma muy sencilla de conseguir un afeitado más suave es añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda o de cedro a la espuma de afeitar. ¡Y voilà! El tercer truco es para ellas, para nosotras, si nos maquillamos. Añade una gota de lavanda y una gota de romero a tu máscara de pestañas directamente dentro del botecito. Esto hace que dure más, que brille más y ayuda a mantener las pestañas más saludables. El quinto truco en realidad son dos trucos. ¿Cómo hacer que la ropa siempre huela bien? Pues tengo dos formas. La primera es que cuando vas a hacer la colada, echas dentro del tambor de la lavadora una tacita de bicarbonato con unas gotas de Purify, que es una mezcla de cítricos que huele deliciosamente bien. Esto para la colada. Y cuando la ropa ya está limpia, recogida y la guardas en los armarios o en los cajones, puedes poner un algodoncito con unas gotas del aceite esencial que tú prefieras, el que más te guste. Porque piensa que si son cítricos se evaporan más rápido, el efecto dura menos. Pero puedes usar realmente cualquier aceite que te guste para perfumar tu ropero. Incluso puedes usar algodones antideslizantes, esos que se venden para poner en las patas de los muebles, de las sillas y las mesas. Y son muy prácticos porque por el otro lado tienen adhesivo, entonces lo puedes pegar dentro del cajón o dentro del armario para que no se te pierda. El séptimo truco, y enseguida voy con el spray limpiador, lo prometo, es para refrescarte. Ahora que en esta parte del mundo hace tanto calor, conviene tener siempre menta a mano y aplicarla a discreción. En sienes, nuca, muñecas... Para un frescor inmediato. Pruébalo y verás que agradable. Y me lo cuentas. El spray limpiador que te prometí. Eso es lo que necesitas. Una botella de medio litro, dos cucharadas de limpiador concentrado on guard, diez gotas de aceite esencial on guard, diez gotas de aceite esencial de menta o citronela, según te guste más, y finalmente lo rellenas con agua. Puedes hacer diferentes variaciones de este spray en función de para qué tipo de superficies lo vas a usar, para la cocina, para los cristales, etc. Y te aseguro que huele tan bien y limpia tan bien que ya no vas a querer usar otra cosa. Cuéntame qué otras cosas curiosas haces con los aceites esenciales. Déjame un comentario con tus mejores trucos. Vamos a compartirlos y en otra ocasión haré un recopilatorio de otros usos. Para seguir aprendiendo cómo usar los aceites de manera eficaz y segura, no te pierdas el siguiente vídeo.